Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa chinchoreal De chinchorro a chinchorro Para vamos a darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía No llevo mal y unos tragos de sangría Pa' que te suerte Pa' que te suerte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Date un show de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suerte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y dale lento Métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métele hasta abajo Está duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada se falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada se nos falta Si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú le coqueteas Tú le coqueteas Baby tú estás duro y me gustas Desde la isla del encanto Faro Lanzay Pedro Capó Georgie Noriega Y-O-Y-O-Y-A Reco 808 Shadow Towers Puerto Rico Welcome to the paradise Welcome to the paradise ¡Gracias!